Yo creo que son caprichos y son instrucciones del jefazo que siguen todavía algunos, algunos bloqueadores que están pagados, que están cumpliendo ahí esa instrucción. El pueblo, pueblo, que necesita trabajar, necesita generar economía, necesita que sus hijos el día lunes estén en las unidades educativas y ya se han dispersado, ya están en sus casas, ya están trabajando. Yo creo que los que están pagados están en la carretera queriendo seguir perjudicando al país. No es una reivindicación social, no es una reivindicación para el país. Están perjudicando absolutamente por apetitos personales y por anguria de poder, de querer volver al poder y desestabilizar el país, generar caos, conflictos, dolor y llanto. Eso quieren y más al contrario, el pueblo sabio se ha respetado la constitución política del Estado, se ha respetado la voz de las organizaciones sociales, se ha respetado la voz de los empresarios, micros, pequeños, grandes empresarios que estaban perjudicados. Gracias. 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 Gracias.